Viumenent Reserva Merlot es un merlot que proviene de colchagua de viñeos que tienen cerca de 20 años de antigüedad indudablemente un vino tinto fresco agradable fácil de beber para mí ideal incluso para aquellos que no toman vinos blancos para poder servirlo como aperitivo siempre trata de abrirlo quizás un ratito antes no mucho 15-20 minutos sirve la copa y trata de oxigenarlo un poquito más eso se logra básicamente sirviendo el vino en la copa agitándola bien en una copa grande adecuada para poder liberar todos los aromas de que este vino es capaz de ofrecernos nuevamente fresco y frutal en la nariz largo en boca con tanino redondito pero sobre todo fresco simple recuerda cuidar la temperatura que no pase de los 17 grados celsius para eso toca la botella y siente la botella fresquita si vas caminando hacia la parrilla para colocarlo cerca aléjate de ahí hay que refrescarlo déjalo en el refrigerador quizás en la parte de abajo unos 10 o 12 minutos antes de servir ideal para acompañar platos en base a carnes magras de condimentación media y baja como por ejemplo una lengua nogada o incluso una pasta rellena que puede ser con conejo y alguna salsa cremosa salud con vinos views